Buenas tardes, noches a todos, vamos hoy con este programa nuevamente en fiesta con el tema de Catherine Middleton, la corona británica, vamos a desvelar nuevos detalles más por aquí que no habíamos comentado hasta el momento de ayer que empezamos con todo este tema y con este programa que tiene como muchas partes y que sinceramente nosotros hasta ayer justamente pues no habíamos comentado, vimos como una parte muy pequeña que había salido y tal del tema de la peluca que se había hecho muy viral etcétera pero no nos habíamos adentrado realmente a este programa cosa que ya mucha gente pues me estaba diciendo Axel te falta por ver mitad del programa y lo que había dicho Concha Calleja y tal, ¿puedes opinar de esto? y yo pues claro que sí, le he dado un poquito de espacio, he dicho vale voy a esperar un poco y tal y justo en el momento que vea factible o mejor hacer este tipo de vídeos sobre este tema y este programa pues justo ahora creo que es el momento y vamos a hacerlo de este modo a ver si os gusta el formato también y así nos nos adentramos en todo este tema, lo que dice Concha Calleja, si es cierto o no y demás, vamos a verlo. Observada con su vida privada y comprometida con las causas solidarias, Kate Middleton tiene mucho más en común de lo que parece con Diana de Gales, la otra gran princesa de Gales. Es inevitable recordar a Diana a través de Kate porque la actual princesa de Gales ha revivido sus recuerdos a través de sus vestidos, a través de gestos que Kate ha replicado en sus labores humanitarias y porque sus vidas en la realeza comienzan de la misma forma. A ver, comienzan de la misma forma tampoco, ¿no? O sea, podemos decir algo parecido pero bueno, de la misma forma no empiezan, ¿no? También hay que decir que fíjate el titular que pone aquí es ¿Es Kate Middleton la Diana de Gales actual? O sea, el titular o la pregunta que lanzan también es brutal, ¿eh? Diana ha revivido sus recuerdos a través de sus vestidos, a través de gestos que Kate ha replicado en sus labores humanitarias y porque sus vidas en la realeza comienzan de la misma forma. Diana venía de familia aristócrata y Kate de una familia acomodada, pero ambas ajenas al estricto protocolo de la casa real. Tuvieron una infancia plebeya hasta que sus príncipes cambiaron el rumbo de su adolescencia y sellaron su unión al usar el mismo anillo de compromiso. En sus matrimonios les persigue la sombra de una tercera persona, a Lady Di, la de Camila, y ahora a Kate, la de su amiga Rose Hanbury. Lo que pasa es que el tema Rose Hanbury, tampoco sabemos si es cierto o no, con lo de Camila pues está todo clarísimo, ¿no? Lo que pasó finalmente. Que lo de Rose, pues habrá mucha gente que piense para un lado, que piense para otro y tal, pero sí que son muchísimas las similitudes. Hasta en las cosas malas tiene similitudes el tema de Kate y Diana. Una posible heredera de la villanía de Camila y según los tabloides, la mujer que puede hacer que la historia se repita. Tener una villana en sus historias les ha hecho aún más queridas. Más allá de ser consortes, son madres, madres destinadas a ser reinas. Una con una sonrisa más tímida y otra con mayor seguridad. Pero ambas se convirtieron en los rostros más amados por el pueblo británico, solo superados por la escrupulosa imagen de Isabel II. El rostro de Kate Middleton es de los más queridos, el único que queda vivo, pero lleva meses sin aparecer. Diana nunca estuvo tanto tiempo ausentada de sus labores reales. Los súbditos esperan ver de nuevo la belleza y la pulcritud de Kate, por ser el último recuerdo de la realeza que más adoraron. Así es, al final Diana de Gales es un icono ya. No sabemos si Kate va a serlo a tal magnitud, yo no lo creo, sinceramente. O sea, no creo que Kate llegue a tal magnitud de icono en cuanto a la realeza como si lo fue Diana de Gales, Lady Di o como Isabel II. Yo no lo creo, sinceramente. O sea, va a ser un personaje muy importante, también por todo lo que está pasando y el momento actual y la brecha que hay es que actualmente, yo siempre lo digo, que es la joya de la corona y es la persona más importante de la imagen pública de la corona británica en estos momentos y que si se separa de William, yo creo que habría una brecha tremenda entre lo que piensa el público de la realeza británica y lo que no. O sea, habría ahí una brecha muy importante en cuanto a la imagen de la corona si lo de Rose Hambory fuese cierto, si finalmente el matrimonio si estuviese roto, etcétera. O sea, yo creo que eso es evidente. Por eso, como muchos teóricos y tal, hablaban de... ¿no? Porque en este caso Kate estaba como planeando un poco esos acuerdos del tema del divorcio, etcétera, decía, ¿no? Eso es algo que evidentemente no podemos saber y que simplemente pues algunas personas y que hablan de estos temas teorizan en esos momentos. No, no, es que tiene una belleza Kate Middleton y por supuesto Diana de Gales, ¿no? Bueno, Diana de Gales, claro, la otra Diana. Yo creo que existe diferencia. Yo creo que Diana se casa amargada ya porque Carlos III ni la quería ni la esperaba. Se ve precisamente en la imagen que habéis puesto en la tristeza en la cara. Sí. Mientras que Kate se casa porque... Por amor, ¿no? Guillermo en el fondo era una pareja que se quería al inicio. Ahora, qué mal rollo que te den el anillo de compromiso de... Claro, esto... Al parecer lo dieron a elegir. Dicen que entre las joyas que habían le dieron a elegir varias y de hecho, bueno, pues en ese reparto de joyas que hay y tal, es Guillermo el que decide que él quiere quedarse con el original. Pero luego también... A ver, hubo muchas referencias, ¿eh? De Catherine a Diana de Gales. Eso sí es cierto, ¿eh? Sí que la referenció en muchas ocasiones. También hay puntos en común, por ejemplo, cómo ha salido la gente a la calle en ambas situaciones. Bueno, fíjate lo que nos comentaba Martín, que se ha quedado solo en el retiro de Londres, Martín. Emma, nos hemos movido un poquito de nuestra ubicación hasta el frente de la fachada del Palacio de Buckingham, porque en unos minutos y en muy poquitos momentos vamos a poder hablar con unos españoles que han venido a Londres y que de hecho se han acercado específicamente para poder ver a Kay Middleton y lo más importante, lo que nos... Oye, la verdad es que tampoco había mucha gente aquí, ¿no? O estaba un poco restringido y tal, pero tampoco veo mucha gente. O sea, en este momento en el que está este periodista, tampoco se ve mucha gente, ¿no? Yo he estado aquí un miércoles cuando hacen el cambio de guardia y literalmente está más petado que lo que estoy viendo, ¿eh? Nos decías, vamos a poder ver en primera persona a esas personas que han visto a Kay Middleton en ese coche oficial, qué es lo que opinan y lo más importante, qué es lo que han sentido cuando la vieron reaparecer. Vamos ahora aquí a volver con Cocha Calleja, que da varios apuntes justo en esta parte del programa de la reaparición, que me parecen tremendos. Vamos a estar atentos justo a lo que dice por aquí y ahora lo opinamos absolutamente todo. La imagen en la que aparece sola, no sé, es curiosa, ¿eh? Sí, es curiosa, ella ha estado ahí, es que era la... Está en su mundo, además, ¿no? Sí, sí, estaba... Sí, yo he echado menos en esa ventana que ha ido apareciendo gente, además de los hijos, al príncipe Guillermo. Sí. Sí, porque el hecho de decir que se quedaba tanto a cuidar y tal, y yo salvo en el balcón y bueno, en el coche, claro, tampoco le he visto mucho rato. Pero yo creo que era... He visto más complicidad de ella con el rey que con Guillermo. Pero yo creo que el momento de soledad de ella era cuando estaban haciendo... Claro, es cierto que justo en la parte del balcón, pues tenía al lado al rey Carlos y hace algunos gestos y tal, y miradas con William como muy poquitas realmente, muy pocas. Por eso igual nos hizo como falta o ver a lo mejor ese tipo de cosas o gestos con su marido, el príncipe William, que tanto decían los medios británicos y tal, por medio evidentemente del palacio, que tenía como que la estaba ayudando muchísimo, que era la persona más importante dentro de la casa de los Gales y todo eso, que se había dicho que la ayudaba con absolutamente todo y lo que estaba pasando con su enfermedad. El paseo a caballo, tanto la princesa Ana como el rey Carlos, entonces ella está viendo el desfile y está sola con los niños porque está viendo el momento de paseo a caballo de ellos, entonces luego ya cuando se incorporan y termina el desfile y el paseo a caballo, se incorporan todos al balcón principal y ya están todos... Pero es una imagen que ha chocado porque nos faltaba que alguien le arropase. Bueno, pero de todas maneras yo estaba viendo los titulares ahora de la prensa inglesa y los cronistas reales han titulado Reaparición perfecta y triunfal. Yo creo que han empatizado porque la prensa inglesa es muy crítica, como bien sabes, Concha, bueno, a Lady Di lo que le hicieron pasar y yo creo que han conseguido empatizar, vamos, de lejos. A mí me gustaría preguntarte, Concha, si haces algún análisis de si ha habido cambios internos dentro de la casa real británica, porque a nivel de comunicación fueron desastrosos. Hay que recordar que en marzo, cuando conocimos todo por las exclusivas que tuviste, fue error tras error, vimos el montaje, los comunicados, las fotografías... ¿Tú crees que durante estos meses ha habido cambios internos? Porque han tenido tiempo para hacerlo. Bueno, hubo una vacante, también, ¿eh? Es verdad. Una vacante, hubo un cambio... Sí, de hecho en las últimas horas había salido otro también, desde el palacio de Kensington habían dado como otro espacio de una nueva vacante que nosotros habíamos contado por aquí, de secretario y tal, que tenía que ir a muchas giras con William y Kate y que lo estaban buscando. Sí, en la dirección de comunicación del palacio de Kensington también hubo un cambio, además, al poco tiempo, como al mes y pico de empezar a suceder todo esto. De todas formas, tanto el que estaba antes como el que ha estado ahora, han hecho un trabajo realmente pésimo de comunicación. O sea, no ha sido un trabajo para nada a la altura de lo que se espera en momentos, porque es verdad que han sido momentos, pues, no esperados, pero precisamente para eso están ellos. Ellos están para poder manejar esas situaciones de crisis. Es que evidentemente esto tendrían que prever que iba a ser un tema que va a pasar prácticamente a la historia. La desaparición mediática de Kate Middleton es un tema que prácticamente va a estar en los anales de la historia de la corona británica, porque nunca había pasado y, por lo tanto, en este caso, este año tan convulso, el anus horribiles de Carlos III, como muchos medios lo dicen, pues, obviamente, mucha gente tiene como esas apreciaciones o percepción un poco de lo que es la realidad del caso y yo creo que eso tendrían que haberlo previsto con mucha anterioridad y no hacer lo que hicieron posteriormente. Y ante esta situación de crisis no han reaccionado nada bien. Pero es muy difícil coordinar, eh, Concha. Hemos visto fotos manipuladas. Hemos visto imágenes que de ninguna manera podían haber sucedido. Porque imágenes como la de Kate Middleton en el coche con su madre, que además de que o sea, además de que esa imagen no era, era imposible porque la madre no estaba ahí en ese momento. Y luego la mentira, que eso no se perdona tampoco. Yo creo que la monarquía y más la inglesa son señales y hoy, evidentemente, todo el mundo estaba esperando la aparición de Kate. Esto beneficia mucho a la casa y, evidentemente, el rey le ha dado un protagonismo especial. Porque seguramente porque no, 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 no tenía mucho tiempo sin aparecer. Eh, precisamente, él también está pasando por un cáncer y quería darle ese lugar a ella y realmente ha sido la gran protagonista de, 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 de hoy. Más incluso del rey. Concha, yo creo que, y aquí creo que me lo vas a poder confirmar tú también, es verdad que la comunicación de Buckingham y la comunicación de Kensington no es que vayan por separado, es que tienen caminos muy diferentes. Y sí que es cierto que mientras que la educación que tiene Carlos III de escuchar a toda la gente de la que se rodea, no es la misma la que tiene Guillermo, que yo creo que tomó las riendas de una manera, en este caso podemos decir que errónea, por, 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 por los errores que se han, que se han ido dando, eh, en el que tomaba las decisiones, probablemente junto con Catalina, de no querer contar, de no querer decir. Esta es la historia, Anita. Es que yo creo que... Esto es lo que nos dijo Gustavo, ¿verdad? Lo que nos dijo Gustavo es que seguramente había sido William que, en un modo de intentar proteger tanto a su esposa para que no pasara lo que había pasado con su madre Diana, pues en esos momentos se equivocó muchísimo, la cagó tanto que finalmente hizo y deshizo algo totalmente terrible. En este caso para Catherine, la imagen pública quedó muy tocada en esos momentos por culpa de eso mismo. Y esta es una opinión, aquí sí que voy a decir que es muy personal, pero analizando toda la trayectoria del príncipe Guillermo, de la relación del príncipe Guillermo con la prensa, de todavía el machaque personal que él tiene, de cómo la prensa se portó con Lady Di, como bien decía Alejandro, yo creo que tiene un pozo personal muy diferente al que tiene de su padre, y yo creo que todo eso es lo que se junta en una estrategia de comunicación y de protección en este caso, pero ahora yo creo que él ha querido proteger, pero los que esta petición de protección, los que han dado los pasos, han sido los que lo han hecho mal, ¿no? Una cosa es lo que él haya pedido y lo que está. Pero antes me dejáis ir con Martín, que sigue allí en Londres, que lo ha habido de una manera muy emocionado, nos lo contaba Martín, y que ha hablado con muchos españoles que estaban allí. Martín, buenas tardes otra vez. ¿Qué tal Emma? ¿Cómo estáis? Así es, de hecho, quería retomar un tema muy importante que estabais comentando antes, eran los pilares fundamentales de Kate Middleton durante todo este desfile, y es que lo cierto es que la prensa británica también está haciendo mucha incidencia en que Kate estuvo todo el tiempo acompañada de sus tres hijos, y además recordemos que la primera comunicación oficial que hace el Palacio de Kensington es precisamente Kate Middleton con la familia, con esos tres hijos, abrazados a ella, y esto es muy importante porque quiere decir que en todo momento los hijos han sido un poco ese pilar fundamental que han hecho que la princesa de Gales pudiera seguir adelante. Aparte de esto, después de todo este desfile, también informaciones apuntan a que Kate Middleton junto con su familia se habría retirado otra vez a descansar a Adelaide Cotes, que es justamente donde ella estaba recuperando de toda esta situación que está viviendo. Y además también, lógicamente, nosotros es aquí, estamos muy atentos a lo que está comentando la prensa británica, y hemos visto porque todo lo que ha hablado... Bueno, a ver, toda la prensa británica básicamente pues lo que hizo fue desde un primer momento cerrar un poco las puertas de todo este tema, comentar pues hoy ha ido William al hospital, mañana comunicado de prensa, otro comunicado de si va a volver Kate Middleton, y así todo el rato, ¿no? Pero más allá no he incidido mucho en detalles ni nada, o sea, eso es lo que ha hecho la prensa británica en todo este tiempo. Vamos a ver lo que nos cuentan para aquí desde el rato. Siempre lo ha hecho. Bueno, pues es que tiene mucho ojo para la publicidad, desde luego. Tiene mucho olfato. Sí, pero que no queden como fríos. Es que hay cosas... Es que hay cosas... Es que lo que dicen, o es verdad que la prensa británica en estas cosas también publica, es decir, pues tiene también su parte amarilla o su parte de humor, porque vamos... Pero tampoco que queden ahí como tan fríos. Bueno, si lo saca, lo saca, entonces lo tienen que comentar, claro. No, claro, claro, pero si lo han sacado, si han sacado sus productos, es que además tienen que estar buenísimos, por si todo es ecológico, es maravilloso. Mandaron un mensaje, mandaron en su día un mensaje, es decir, que no queden ahí como tan tan... Bueno, aquí ya están hablando de Harry y Meghan y lo que habían dicho, que justo en ese momento estaban sacando galletas para perros y tal, ¿no? Frívolos o tan fríos. Y luego, quien por cierto también ha estado muy pendiente ha sido la Casa del Rey de España, que han seguido de manera permanente el estado de salud y se han estado comunicando durante los últimos meses con la Casa Británica. Pero Meghan sabe utilizar perfectamente cualquier situación. No, no, está claro, está claro. Ha quedado clarísimo. Pero esto ya es que sabe lo que hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. A mediados de enero, tras su operación de abdomen, saltaban todas las alarmas, los continuos rumores sobre su estado y los errores de su equipo. Lo que me parece curioso de lo que vamos a ver ahora en este programa es que va a salir Helen Wade, esto sí que no lo hemos visto para nada, y va a estar Cocha Calleja en programa. O sea, que son como dos versiones prácticamente opuestas en cuanto a información, porque ella es periodista de la BBC y por otro lado está Cocha Calleja, que se acerca más al tema conspiración, vamos a llegar a decir en algunos temas. Por lo tanto, me parece como muy curioso ver las dos personas un poco enfrentadas en este caso, bueno, la información que va a dar por aquí la corresponsal de la BBC. El equipo de comunicación llevaron a la princesa de Gales a anunciar ella misma que tenía cáncer. Seis meses han pasado desde que salía a la luz esta información sobre Kate Middleton. La princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa. Desde ese momento apenas teníamos información sobre cómo se encontraba realmente la princesa de Gales, y estas eran las noticias que nos llegaban. Hubo que intubarla y hubo que inducirle un coma. Sin embargo, lo que más generó... Claro que eso, sí, o sea, la foto generó mucha polémica y trascendió a niveles insospechados, lo que pasa es que la noticia del coma, pues a todos nos dejaba patidifusos. Una gran controversia sobre su delicado estado de salud fueron estas dos apariciones de la propia Kate, lo que provocó que varios medios anunciasen que no era realmente ella. Tras ello, la preocupación por su estado de salud era más que notable, y Kate tuvo que anunciar en un vídeo que padecía cáncer. Pese a todos estos rumores, ahora hemos sabido que fue operada por una inminencia de la medicina. El reconocido ginecólogo y oncólogo italiano Giovanni Scambia. Ojo, ostras, por aquí comentan lo del hospital Gemelli con Giovanni Scambia. Esto salió hace unos meses, que tampoco se sabe si es verdad o no, pero salió en la prensa de Italia, la prensa italiana y el mensajero y otros medios de comunicación, en la república y tal. Y esto no se sabe si es cierto o no, pero es verdad que en televisión no había salido nada de esto y de hecho prácticamente pocos de los medios, en este caso de YouTube y tele y tal, habíamos sido uno de los pocos que habíamos comentado esto. Kate Middleton ha sido operada por el mejor cirujano italiano. Y que no estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia en un prestigioso centro oncológico de Houston, tal y como informaron varios usuarios en redes esta misma semana. No está en Houston. La oficina de Kate Middleton responde sobre su tratamiento del cáncer. Informaciones que han sido resueltas hoy gracias a su tan esperada reaparición. Bueno, es que estábamos aquí recordando todo lo que se ha dicho y estábamos hablando de la foto del comunicado de ayer, si es actual según ha apuntado el mismo fotógrafo. De hecho, además, esta vez, para que no hubiese ningún tipo de dudas, que nadie pudiese hablar ni dudar, ha sido un fotógrafo externo, un fotógrafo muy prestigioso, que ha trabajado con Getty en infinidad de ocasiones, quien tomó la foto y quien aseguró que era una foto que se había tomado en estos días pasados. Pero con diferente peluca. Bueno, pero... Si de verdad lo ha llevado... Bueno, pero es que una cosa es un recogido y otra cosa es la melena, ¿no? Yo creo que... Con diferente peluca, dicen. Lo que dicen otras personas cercanas a la Casa Real es que no llevaría peluca. Ni en esta foto, ni en el trupino de color. Esa foto que fuera trucada, si la debemos saber hoy. Creo que esa foto tiene su tiempo. Esa foto. Es tu impresión. Sí, yo tampoco creo... La impresión es que esa foto no es... Tiempo, 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 que no ha dicho la verdad el fotógrafo. No, no, mucho tiempo atrás, que esa foto no es actual. Esa foto no es de ahora. Es decir, a lo mejor... No, no, la ha hecho el fotógrafo. De cuando ella estaba bien... Me refiero entonces que no es verdad lo que ha dicho el fotógrafo. O sea, que el fotógrafo ha dicho que es de la semana pasada. Ya, bueno, pero es que también todos los fotógrafos dijeron cuando la vimos en aquel auto, recordemos que no era ella. Tengo ahí a la periodista Helen White, periodista de la BBC. Buenas tardes, Helen, que no me había dado cuenta que estabas ahí ya. Bienvenida a la fiesta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido la reaparición hoy de Kate Middleton? Bueno, pues ha sido una cosa que hemos recibido los británicos con mucha alegría y los cientos de miles de personas que estaban allí en The Mall, cuando vieron el carruaje de pasar, yo estaba en la plataforma de medios acreditados, obviamente, que está más apartado. Pero oíamos como unos vítores y un ruido tremendo cuando pasó la carroza de la princesa con sus hijos. Obviamente la vimos al pasar y luego cuando llegó a The Mall, estaban la gente súper contenta de verlas y la vitoreaban y gritaban. A ver, bueno, Helen White qué va a decir, ¿no? Pero aún así, claro, hay como mucha gente que es muy crítica, por un lado con Helen White y otros que son muy críticos con Concha Gallegas. Es como que son polos opuestos, como yo os digo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar justo esta parte de la reaparición que ya todos sabemos. O sea, que no va a ir este año. Irá el rey, pero no ella. Bueno, una primera aparición. Irán muchas más, pero como ella ha dicho, poco a poco, ¿no? En este comunicado. Te va a preguntar, Helen Alejandro, en Trambasaguas. Sí. Hola, Helen. Buenas tardes. Sí, hola. Mira, te quería preguntar, ¿tú recuerdas el vídeo que vimos? Me parece que fue a finales del mes de marzo, comienzos de abril, donde la vimos a ella en medio de toda la polémica, que si las fotografías, que si los comunicados, que si todo eran montajes. Entonces, ese famoso vídeo en el que se la ve con Guillermo con unas bolsas, ¿tienes alguna constancia de que fuera un montaje y que no fuera ella o era ella? No, no, en absoluto era ella y además lo confirmamos con Kensington Palace. Porque había, hubo uno que sacó la imagen esa y la puso por inteligencia artificial y salió otra cara. Pero la que está en el vídeo robado, de que lo grabó uno que estaba comprando, que se llama Nelson Silva, se lo vendió por una gran cantidad al periódico The Sun. Y The Sun tiene un equipo que cierra bien las exclusivas y no deja ningún cabo suelto. Bueno, 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 bueno. Permíteme dudarlo, ¿eh? O sea, permíteme dudarlo. Eso de que cierra todas las exclusivas, no deja cabos sueltos y tal. Bueno, a mí me parece muy extraño todo lo que ocurrió ahí, justo después que se había dado el comunicado y tal, y de la forma en la que fue, yo tengo muchas dudas de lo que pasó ahí. Era ella, os puedo confirmar. Ah, pues muy interesante esta afirmación. Gali, hacia adelante. Le quería hacer una pregunta directa. Estamos hablando aquí en plató del tema de la descoordinación de comunicación entre el palacio de Buckingham y los príncipes, etc. Bajo su criterio, usted que está ahí, ¿ha habido descoordinación, estos fallos de comunicación a que se debe? ¿Son tan malos los comunicadores de Buckingham Palace? No, los de Buckingham Palace, del rey, sí, ya, entonces, los de Kensington Palace, pues sí que han patinado un poco, bastante, creo yo. Y lo que pasa aquí es que hablamos con los que están allí en la oficina de prensa. Yo mucho, un día sí, el otro también, estoy al teléfono con ellos, porque a los corresponsales aquí acreditados nos atienden y tal. Y nos cuentan también que muchas veces ellos quieren coordinar lo de soltar las noticias, informaciones, pero los príncipes de Gales, en particular el príncipe Guillermo, él quiere como controlar un poco la narrativa. No, no, esta foto la soltamos nosotros. No, no, ¿por qué tenemos que decir esto? ¿Esto que está contando aquí Helen Gwyn? Pero bueno, o sea, se está soltando aquí un poquito de la lengua, ¿no? Se le está saliendo así un poquito de la lengua aquí en este programa, pero bueno. No, 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 ya ponemos nosotros la foto del niño, escribimos el texto y tal. Y se quieren saltar un poco lo que aquí le llaman el grid, ¿no? Que hoy soltamos esto, dentro de dos días otra cosa, ¿sabes? Que planifican cuando van a soltar las cosas, como lo hacemos aquí. No sé cómo se dice en español esto, pero... Y es eso, y ese conflicto, y sé que ha habido... Oye, que mientras abre Helen Gwyn estén colocando las fotos de los dobles de Kate y de William, me parece exagerado, ¿eh? O sea, es de coña, ¿eh? Literalmente, poniendo aquí las fotos de las redes sociales de Chico y la chica que se parecen a Katherine, que son como sus dobles y tal, mientras habla del tema de si fotos trucadas y tal, justo aquí Helen Gwyn que se le está yendo un poquito la lengua, ¿no? En esta parte. Ha habido un poco de conflicto y de que los que están allí a veces no se sienten bien porque ellos quieren hacer su trabajo lo mejor posible y los que tienen todo el poder de decisión dicen, pues no, así no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer así. Y eso es lo que ha ocurrido ahí. Ya echaron a uno después de lo de la foto retocada porque dejaron que la princesa saliera en público a decir, no, no, he sido yo retocando la foto y tal. O sea, que la echaron a los lobos, como quien dice. Ostras, pero bueno, ¿y esto? ¿Y esto de Helen Gwyn? Madre mía, que siga hablando, pero bueno. Bueno, para nada me hubiera esperado a Helen Gwyn diciendo esto sobre este tema. A ver, ya se voy del palacio de Buckingham sí que no dice nada. A ver, parece ser que aquí de Kensito está revelando algunos detalles que se dejaban entrever, pero estoy flipando. O sea, que lo suelte ella de su boca, o sea, que otra persona pues lo diga. Pero Helen Gwyn, o sea, corresponsal de la BBC, me parece un poco alucinante. O sea, a ver, que es bastante tipo después y tal, ¿no? Pero aún así, me llama muchísimo la atención esto, la verdad, ¿eh? Eso nunca debía de haber pasado. Desde luego, en Buckingham Palace eso no pasaría nunca. Fíjate lo que os decía, en Buckingham Palace eso no pasaría nunca. O sea, es como ella barre para casa, ella sabe dónde barrer, ¿no? Sabe dónde tirar y dónde barrer. O sea, es que literalmente los periodistas y corresponsales saben perfectamente qué es lo que tienen que decir y cómo de todas las partes, aún así. Esto sí me parece curioso, ¿eh? Cómo está manejando y las preguntas que le están haciendo aquí a la señora corresponsal Helen Wade. Vamos a quedarnos en esta parte. Mañana terminamos de ver todo esto porque aún queda bastante del programa y tal. Y tampoco quería como... Tampoco quiero hacerlo como muy largo la reacción. O sea, es que tengáis como parte de reacción y también parte de noticias porque me parece que es súper interesante colocarlo un poco de esa forma en cuanto a este programa de la reaparición de Kate. Ahora nos metemos con más cosas y más temas. La frase de portada es básicamente que las mismas emociones y miedos que pasa Kate Middleton las pasa cualquier otra persona con cáncer. Que pueda que sea la princesa de Gales, pero sigue siendo madre y esposa. Esto al parecer le ha dicho a People, esta secretaria de prensa, que había tenido la reina Isabel II. Comentaban que Kate había parecido bastante frágil y resistente a la vez en el Trooping the Color después de admitir que tenía días buenos y malos en medio de este tratamiento que ella dicen y sugieren que tiene. Ella podía ser la princesa de Gales, pero es evidente que sigue siendo madre y esposa y que está pasando por un conjunto de emociones y preocupaciones y muchos temores que cualquier otra persona en este conjunto de circunstancias. Como os comento, Ailsa Anderson, el secretario de prensa de la reina Isabel II, pues le comentó todo esto en exclusiva a la revista People, que sacaba en este artículo en portada justo el jueves 20. Y es que la princesa de Gales irradió fuerza durante su primera aparición pública en casi 6 meses en ese desfile oficial del cumpleaños del monarca. Pero varias fuentes cercanas a la Casa Real añaden, el trato es un castigo y hay diferentes para muchas personas y los efectos secundarios pueden ser implacables. Quienes están cerca de ella dicen que han encontrado bastante alivio en las rutinas de la vida diaria con su familia, incluido con los niños George, Charlotte y Louis. Los niños no recordarán que mamá les dio la mano ni les importará. Esto había dicho una historiadora real llamada Amanda Foreman sobre George y Charlotte. Decía que iban a recordar a su madre haciendo pasteles o cuando fue a la tienda local y compró algo o los llevó a alguna parte. Y es que la princesa Kate confirmó sus planes de asistir al trooping de color en una autorización de salud justo unas horas antes de ese evento. A pesar de los desafíos de la quimioterapia, decían que ella estaba haciendo muy buenos progresos. Hablaba con franqueza sobre los altibajos de su viaje y expresaba gratitud por el apoyo que estaba recibiendo, añadiendo que aún no estaba fuera de peligro. La princesa de Gales ha estado cambiando las prioridades de su vida durante estos últimos 3 meses y había dicho que se estaba concentrando en sus propias necesidades mientras sacaba fuerzas para su familia. Los días en los cuales se sentía bien era un placer involucrarse en su vida escolar, la de sus hijos, además de empezar a trabajar un poco desde casa. Esto decían todos esos mensajes, reconociendo los desafíos del tratamiento contra el cáncer. Decían que el trooping habría hecho uno de esos buenos días que tenía la princesa de Gales. A pesar de un torrencial aguacero inglés que requirió carruajes cubiertos en lugar de los habituales al aire libre, hubiera sido difícil saber si el rey o la princesa habían estado enfermos y sometidos a un tratamiento bastante duro, refiriéndose a los diagnósticos de cáncer y la atención continuada de la princesa Kate y el rey Carlos este año. Las fuentes reales para la revista People añadían que la familia era muy importante para la princesa de Gales y que ella quería estar allí para apoyar a su familia. Que el vínculo entre Kate y el rey había quedado claro cuando se inclinaron y charlaron el balcón del palacio de Buckingham en ese trooping de color donde la realeza formaba un frente unido en el Reino Unido. La exclusiva de People en cuanto a esta portadilla está en todos los medios del Reino Unido diciendo que estas mismas emociones y miedos son los que pasan todos los pacientes con cáncer y que la duquesa Kate mostró resiliencia en este evento público a pesar de sus continuos problemas de salud que venían diciéndose. Aún no habíamos hablado tampoco de una de las cosas más comentadas en las últimas horas posteriores en lo que sería el trooping color, que sería la mirada de amor supuestamente de Kate y William. Una mirada que fue la única en lo que tuvimos públicamente de los dos en este caso y es que varios expertos en lenguaje corporal revelaban esos momentos que decían que podrían llegar a ser bastante románticos en el balcón de la pareja real, la pareja de los Gales por supuesto, que estaba radiante Kate Middleton que se alineaba en el mall cuidando gentilmente a sus tres hijos y que William pues estaba a caballo pero luego sí se vieron, se vieron dentro del palacio y luego cuando salieron a ese balcón del trooping. Judy James, la experta en comunicación no verbal, decía que la señal de recompensa mutua más conmovedora había venido de William y Kate cuando sus miradas finalmente se encontraron, fue unos instantes, unos segundos en ese momento pero realmente que muchos dicen que fue bastante clave, justo cuando estaban mirando hacia Louie y luego se giraron y se vieron. Esa es la foto que muchos deseaban tener, las arrugas de los ojos de William y los músculos fruncidos alrededor de sus labios mostraban su orgullo interior y posible alivio de tener a su esposa de nuevo a su lado, mientras que Kate, que se había relajado visiblemente en este momento le devolvía una sonrisa amplia con hoyuelos y muy amorosa según Judy James y es que la aparición de la princesa había estado en duda después de que se había perdido el ensayo pero finalmente se acudía al trooping, pero como el rey también padecía cáncer este espectáculo de pompa y boato militar se convertía en una declaración simbólica de que la monarquía después de un periodo de incertidumbre volvía a flote y es que Kate revelaba que estaba haciendo buen progreso la señora James dijo que en medio de su batalla contra el cáncer la princesa de Gales mostraba una clase magistral sobre la realeza y canalizaba la fuerza y la determinación de la difunta reina continuaba diciendo que el lenguaje corporal de Kate durante el primer paso de su regreso fue una clase magistral de lo que significa ser un miembro de la realeza ella ya tenía el modelo de la difunta reina que incluía estoicismo y calma sin una gota de autocompasión o drama y eso habría sido justo lo que había hecho que la actitud de Kate hacia el público pareciase similar a la que debía haber adoptado con sus propios hijos una actitud de determinación confiada, con tranquilidad e incluso con apoyo que en caso de que alguien tuviera dudas esta aparición demostraba que ella es heredera legítima del título de reina que fue recibida por un mar de rostros cuando el grupo real pasó por D-Mall al Horse Wars Parade en el duque y la doquesa de Gloucester y el vicealmirante Sir Dean Lawrence juntos en ese carruaje mientras que la doquesa de Edimburgo viajaba en otro carruaje con ella y con su hija Lady Louise Montbatten-Wensor vamos a volver ahora a la revista People que ha sacado más cosas en las últimas horas que están comentando todos los medios de comunicación del Reino Unido lo primero que dicen es que Kate no va a retomar sus deberes públicos según las fuentes que tienen en exclusiva en estos artículos en portada están diciendo que el público tiene que necesitar ser paciente porque la realeza no está recibiendo autorización de sus médicos por lo tanto no se pierde la esperanza de su curación pero aún está en marcha que ha estado haciendo lo correcto para ella y recuperándose en privado en casa pero que está lidiando con esto lo mejor que puede esto al parecer le está comentando según esta revista una fuente real muchísimas gracias como siempre por ver este nuevo vídeo en el cual estábamos reaccionando a esto mañana terminamos esta reacción por supuesto que la he dividido creo que hasta en tres partes por todo lo que no habíamos visto hasta este momento de la reaparición de la princesa de Gales Catherine por supuesto de la mano de Concha Calleja y Helen Wade dos polos opuestos prácticamente que estamos viendo en este programa que hasta el sol de hoy no habíamos visto que ya hicimos una reacción ayer hoy volvemos por aquí y mañana terminaremos toda esta parte y comentaremos incluso más cosas de lo que ha salido en últimas horas y sobre todo el tema de los Royal y de hecho una teoría que ha salido con la princesa Ana que deja un poco entrever un poco las mentiras del palacio ojo con esto también porque está muy muy interesante hoy lo dejamos por aquí muchísimas gracias por verme no olvidéis el like suscribiros al canal con la campana y mañana nos vemos con más reacción a este programa y todos los detalles que se suceden en el mismo con el botón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.